...y así empezaba el encuentro Rafa Puente con esta anotación que cayó al minuto 17 el Chapito Sánchez aprovecha que la defensa de Chivas USA estaba hecha un desastre bueno primero Rafa Márquez que hace lo que ha hecho constantemente en este primer tiempo votarse de manera correcta y le pone un gran pase al Chapito que no es responsable de que Courtois pues hoy aportó menos que el lavanderado de ese lado, esa es la realidad y terminaron sacándolo al minuto 20, el portero salió también para decirle a su compadre no te abandono de vacaciones y lo aprovechó perfecto el Chapito y vean la cantidad de espacios, todavía levanta la mano con todo el tiempo del mundo después de la asistencia de Luis Pérez, Morales controla y simple y sencillamente define a un poste increíbles desatenciones y facilidades que daba el conjunto de Chivas USA en la línea ECO sí, muy bien capitalizadas Ernesto, aquí el vaquerito Morales termina muy bien su jugar sí, en cuatro minutos fue el tiempo en que marcó Chivas los dos goles al 17 y al 21 había empezado con muchas patadas, muchas faltas pero tomaron la pelota a las Chivas y pudieron marcar el tercero con esta llegada de Rafa Márquez en un buen servicio de Morales, encuentra el espacio por el centro y la oportuna intervención del guardameta de las Chivas USA que no fue la única oportunidad que tuvo Rafa Márquez Lugo, Rafa Puente pero pues no pudo concretar en esta primera parte el que sí lo hizo fue Giovanni Casillas en esta extraordinaria jugada de pared y bueno pues mientras tanto con este gol tenemos partido, estamos 2 a 1 de acuerdo, muy buena pared entre Delgado y Casillas que define muy bien Giovanni y es cierto lo que dices de Rafa Márquez, aún así entendió bien el juego por momentos se equivocó tratando de anotar su gol pero también fue partícipe en el primer gol con una gran asistencia 41 de la primera parte, después no era penalti pero lo define bien el jugador de Chivas USA para el empate a dos llegó la fiesta de Miguel Ángel Flores, primero señaló esta pena máxima que no existió y que el colombiano Correa definió de manera correcta así, colocando la pelota, que importante fue el gol del equipo de Chivas USA antes de ir al descanso para poder tener un entretenido segundo tiempo este fue el mejor gol del partido para mi gusto una muy buena combinación de Josué Soto con Julio Morales y ahí ganaba el equipo del Chelis 3 goles por 2 y finalmente pues no conforme con el penal que se inventó minutos antes pues ahora le regaló uno a las Chivas de México el Chelis que se molestó y el Cubo que fuerte al centro empató el partido para cerrar con el cartón definitivo 3x3 termina 5